Soy Gabriel Valentini, pertenezco al INTA, la Estación Experimental San Pedro y formo parte del grupo de cultivos y mejoramiento. Mi actividad se focaliza en un programa de mejoramiento que tenemos en la Estación Experimental para la obtención, evaluación y selección de variedades de durazneros y nectarines. Lo que estamos viendo es parte de nuestra colección de frutales de carozo, durazneros, nectarinas y ciruelos que forman parte en INTA de lo que se llama la Red de Bancos de Germoplasma. Esta colección tiene como finalidad, entre varias, la de conservar materiales que están, muchos de ellos, a disposición de productores y viveristas. En la colección reunimos actualmente alrededor de poco más de 200 materiales diferentes. Es decir, desde el punto de vista, digamos, del banco de germoplasma, estas se denominan entradas y bueno, si bien tratamos de cumplir con los objetivos que yo les mencionaba, que esta colección cumpla con la finalidad de ser un banco de conservación y al mismo tiempo ser una herramienta para el programa de mejora, bueno, no es, es a veces complicado tomar las decisiones de hasta dónde cumplimos con la conservación ya que, bueno, llega momentos en donde por ahí las posibilidades de mantener todos los materiales a los cuales uno puede acceder también constituyen, digamos, limitaciones del punto de vista de los recursos que hay que poner en juego para esa finalidad.